¡Vamos! ¡Oh! ¡No se agarren! ¿Cóbran? ¡Vamos! ¡Venga, Omarcito! ¡Mira! ¡No! ¡Ese muestra ya! ¡Pobrecito! ¡Venga! ¡Esta no apreta! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta es la última! ¡Bravo! ¡Sí, la última! ¡Listo! ¡Sí, la última! ¡Está muy grande! ¡Bien! ¡Ahora me has ayudado! ¡Ah, Iván, se terminó ya la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uah!